...tantos problemas. Procesión y Misa Central, domingo 23, 15.30. Estará en Aire de Santa Fe. La invitación es para que todos estén, pero lo vas a vivir el fin de semana del 22 y 23 a través de Aire de Santa Fe Radio, Aire TV y en airedigital.com. Acompañemos a María de Guadalupe que nos espera. Estamos cenando todos estos días, día de la semana pasada, esta centésima... Bueno, son 124 años de penegrinación, pero me quería acordar de otro dato que tenía que ver con los años que tiene la Basílica también. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Olivia? ¿Cómo estás? Hola, Luis. Un gusto saludarte. Qué lindo tiempo que se está haciendo. Quizás va a estar nublado, pero por suerte no habrá ninguna posibilidad de lluvia alguna. Además, es una temperatura, si bien es fresca la noche, pero agradable durante el día. Estás preparándose para una... Yo tengo la sensación... Tengo, ¿eh? De muchísima, muchísima gente porque la comunidad, la sociedad está necesitando, aquellos que son crecientes, poder conectarse con la fe, poder conectarse con la esperanza. Digo, por ahí puede ir esto de mi sensación de que la gente se va a volcar en un número enorme, enorme. ¿Cómo lo percibís vos? Y de la misma manera, porque hacía un poco estando en contacto con los santuarios del país, es la realidad que se vive. Mucha gente se está acercando a las distintas fiestas que se están celebrando. Hoy a la mañana recibió un mensaje del sacerdote que está en San Estérito, que fue el miércoles pasado, y me decía que gente como nunca, también en cuanto a ir, participar en las misas. Creo que sí, hay una necesidad muy especial de buscar fortaleza espiritual para hacer frente a un momento que es difícil, que es complicado, donde hay muchas heridas a nivel personal. Por eso es un poco el lema de este año. Y la verdad es que lo espiritual es parte de la vida del hombre. Por así nos olvidamos un poquito, y quizás las dificultades sociales nos hacen recordar que necesitamos de eso espiritual para darle una valoración más grande de las cosas lindas, y para buscar fortaleza y enfrentar las cosas difíciles que en este momento parecería que son más que las cosas lindas que tenemos que vivir. Entonces por eso esa necesidad y esa búsqueda de lo espiritual. Bueno, cosas que quisieras remarcar, para que un oyente que está a tres cuadras de la Basílica, o una o una oyente que está, a ver, a 500 kilómetros de acá, no tanto, porque a veces puede venir en auto, pero digo, los caminantes que suelen venir de Esperanza, de Coronda, hasta de San Justo o de la Costa, ¿qué tienen que tener en cuenta para saber a todos? ¿Los cercanos, los vecinos, o la gente que venga de distintas partes del país o de la provincia? Por un lado, el hecho de tener en cuenta los horarios, que van a ser lo mismo que el año pasado en cuanto a la apertura de la Basílica. Vamos a ir el sábado a las 7 y media de la mañana y va a estar abierta hasta después de la misa de las 24 horas. Ahí cerramos la Basílica, que la vamos a abrir el domingo a las 7 de la mañana y va a estar abierta hasta después de la misa de las 21 horas. Eso en cuanto a los horarios. Eso termina a 22 horas más o menos. Sí, 22, lo que pasa es que ahí se alarga un poquito también, así que 22, 30, una cosa así. Dale, ¿y lo otro? Y después, aquellos que se acerquen caminando, que lo hagan por las avenidas principales, porque bueno, es lo que estuvimos hablando con la policía, con los servicios de salud, que es mucho más fácil para ellos atender a alguien que necesite un servicio especial si vienen por las avenidas y no por alguna calle interna. Y a ver si quieren que no lo necesiten, pero por si lo necesitan que vengan por las avenidas, que va a facilitar eso, poder atenderlos si necesitan algo. Bueno, y lo tercero que te quiero preguntar, que antes de esta pregunta, hará 15 años atrás, no la hacíamos. Pero hoy, como están las cosas, ¿va a haber seguridad? ¿Va a haber mucha seguridad? ¿Hablaste con la policía? Sí, ya tuvimos reunión con la policía, con los distintos servicios, ahora tengo otra reunión como para ultimar los detalles. En ese sentido, el Ministro de Seguridad también puso a disposición los alumnos de la escuela de policía para que haya más personal. El patrullaje en las distintas avenidas también va a estar presente. Evidentemente, nosotros también tomamos recaudos en la Basílica, porque bueno, como vos bien lo decís, la situación ha cambiado. Y eso debemos tenerlo en cuenta. Por otro lado, también que la gente tenga en cuenta que por más de que venga un lugar religioso, Dios nos cuida, pero también nosotros tenemos que cuidarnos. Así que, si bien el angelito de la guarda está, la Virgen nos acompaña, que cada uno tenga cuidado y nos cuidemos entre nosotros, nos ayudemos, como en cualquier lugar. Que vivamos una fiesta, acompañándonos entre todos. Me fuiste preguntando muchas veces sobre el edificio, y cuándo, y cuándo, y cuándo. Así que, te lo digo, porque justo estamos en la semana de la... Nunca lo hubiera pensado que se hubiera dado para esta semana de Guadalupe. El jueves, no te quise molestrar en estos días, porque sé que estás complicadísimo, pero el lunes hablamos, y el jueves te necesito para bendecir las instalaciones. ¿Si puede ser? Con mucho gusto. Como estuve el primer día de la radio, voy a estar ahí para las nuevas instalaciones, que creo que es un proyecto grande, que te llevo mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y el Señor bendice este tipo de cosas, ¿no? Aquellos que tienen que ver con el compromiso de cada uno, porque no es simplemente esperar algo mágico que se pueda dar, sino que más bien, Señor, acompaña y bendice lo que cada uno encara con su responsabilidad, con su compromiso. Creo que, bueno, el nuevo edificio es una manifestación de eso, de parte tuya, de parte de Pita, de parte de toda la radio. Bueno, y acompañado de los dos tan queridos por mí, como son Pelusa, Anita Biaglioni y Anita Biaglioni. Con todo gusto. Beso grande, mucha suerte. Vamos a estar permanentemente transmitiendo desde todo lo que sea alrededor, dentro de la Basílica, seguramente los chicos del sábado y el domingo te van a hacer un par de reportajes con toda seguridad. El móvil va a estar mañana y tarde contando todo lo que ocurra para que la gente de toda la zona y mucho más allá se entere lo que ocurre y resaltemos la procesión y la misa del domingo, los horarios. Bueno, a las 15 horas bajamos la imagen original del camarín y a las 15.30 comienza la procesión por las calles del barrio que después, bueno, va a seguir con la misa en la Plaza del Folclore de Peretruco. Esa es la celebración central. Lo mejor, sabés que te lo digo de corazón, la quiero mucho a la Virgen. Un beso grandote. Muchas gracias Luis por toda tu ayuda, por toda la difusión y bueno, los esperamos por acá todos aquellos que quieran acercarse y que vivamos una verdadera fiesta. Y yo te espero el jueves. Nos vemos. Chau. Señores, cerramos acá. 10, 28, 17.7. Vino una nota muy importante en un...